Es tu motor El sueño que hay dentro de ti Que lucha por sobrevivir No pares de andar Es tu valor Que nace a base de insistir Que quiere verte sonreír No te eches atrás Abre tus brazos si quieres volar Cada vez el año tendrás que sudar Haz que os crean en ti No hay nada imposible para quien sabe esperar No importa si te has caído Vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad Tu oportunidad Es usar el que todos quieren sentir Y pocos pueden seducir Tendrás que luchar Es tu color El que todos quieren vestir Pero lo puedes conseguir No dudes jamás Siente tu alma Si quieres ganar Cada segundo será una verdad Solo confía en ti No hay nada imposible para quien sabe esperar No importa si te has caído Vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad Oportunidad De pronto la vida brinda una oportunidad Oportunidad Oh, quizás el momento está a punto de llegar Será que será Será que tú será Ya empezado a destacar No importa si te has caído Vuelve a levantar De pronto la vida brinda una oportunidad Oportunidad